Tú me has sostenido y en tus manos me has guardado En este camino donde todos me han abandonado En mi enfermedad aflito envuelto en llanto Tú me has sostenido Jesús, tú me has consolado Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En noches de frío me has cubierto con tu abrigo En mi enfermedad sanidad yo he recibido Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En mi soledad tus brazos me has extendido Todos me he dejado pero tú has permanecido Eres fiel amigo, sólo tú me has sostenido Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido Tú me has sostenido y en tus manos me has guardado En este camino donde todos me han abandonado En mi enfermedad aflito envuelto en llanto Tú me has sostenido Jesús, tú me has consolado Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En noches de frío me has cubierto con tu abrigo En mi enfermedad sanidad yo he recibido Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En mi soledad tus brazos me has extendido Todos me he dejado pero tú has permanecido Todos me he dejado pero tú has permanecido Eres fiel amigo, sólo tú me has sostenido Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En noches de frío me has cubierto con tu abrigo En mi enfermedad sanidad yo he recibido Tú me has sostenido siempre tú has estado conmigo En mi soledad tus brazos me has extendido Todos me he dejado pero tú has permanecido Eres fiel amigo, sólo tú me has sostenido Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido En tus manos, no me sueltes, te lo pido Llévame en tus manos Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido ¡M疊ame en tus manos! Llévame en tus manos, no me sueltes, te lo pido